¡Batalla del Movimiento! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Con esta madana, toma! ¡Vamos! Esta es la batalla del movimiento Esta es la batalla del movimiento Vamos a ver los pies sin parar un momento Vamos a ver los pies sin parar un momento Los pies, los pies, los pies, los pies ¡Eso, piecitos! ¡Vamos a verlos! ¡Vamos! ¡Eso! Esta es la batalla del movimiento Esta es la batalla del movimiento Vamos a ver las piernas sin parar un momento Vamos a ver las piernas sin parar un momento Los pies, los pies y ahora las piernas ¡Ejey! ¡Arriba la pierna y la voladora! Esta es la batalla del movimiento Esta es la batalla del movimiento Vamos a ver la cola sin parar un momento Vamos a ver la cola sin parar un momento Los pies, los pies, las piernas y ahora la cola ¡Ah, no, 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 no! ¡A sentarse, no, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue la batalla! Esta es la batalla del movimiento Esta es la batalla del movimiento Vamos a ver los brazos sin parar un momento Vamos a ver los brazos sin parar un momento Los pies, las piernas, la cola, los pies, las piernas, la cola y ahora los brazos ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Vamos! ¡Saborar! Esta es la batalla del movimiento Esta es la batalla del movimiento Muevo la cabeza sin parar un momento Muevo la cabeza sin parar un momento Los pies, las piernas, las piernas, la cola, los brazos y ahora la cabeza ¡Sí! ¡Vamos! ¡Bien! Esta es la batalla del movimiento Esta es la batalla del movimiento A mover el cuerpo sin parar un momento A mover el cuerpo sin parar un momento Los pies, las piernas, la cola, los brazos, la cabeza y ahora el cuerpo ¡Sí! ¡Vamos! Todos chinguelos a bailar la batalla del movimiento ¡Sin perder el ritmo! ¡Muy bien! ¡Eh, eh, sí! ¡Sí! 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 ¡Uh! 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 ¡Muy bueno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Necesito de reposo después Yo reconozco que me cansaba menos a los siete Pero lo disfruto igual, ¿eh? Un aplauso para Julieta Magaña ¡Un aplauso para Julieta! Muchas gracias por venir Gracias a vos, por favor